¡Suscríbete al canal! 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 para ir poco a poco limando los pequeños fallos que ha decidido menos, gracias a Dios, y el trabajo de Barla, y bueno, enseguida. Salud, caro, una guerra. Va a ser su última bala para ellos. Sí, para ellos y una bala muy importante para nosotros. Entonces yo creo que al final estos partidos se los va a llevar el que menos lo les cometa, el que más contado esté, el que más acertado esté de cara a gol. Y bueno, nosotros venimos trabajando en una buena dinámica, en una buena línea, y creo que es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues yo creo que nos merece un poquito más. Yo creo que el equipo se ha vaciado hoy, como está haciendo en las últimas jornadas, con la fe de que podemos sacar esto adelante. Y yo creo que hemos hecho casi todo bien. Lo único que me ha faltado es que entrase la pelotita. Y bueno, el fútbol es así, sumamos un punto más, y ya tenemos que pensar en el siguiente, que ese partido ya sí que es decisivo. ¿Qué le va el seno? Porque el sanluqueño se mete de lleno y no podrás estar allí tú en el palmar. Sí, la verdad que yo creo que es una tarjeta injusta totalmente, porque yo ni veo al jugador. Hago un control y me viene por detrás y por su baja estatura, pues choca con mi brazo, yo ni lo veo venir. Y el árbitro decide que es una tarjeta que supone que es la quinta monestación y me pierda el partido tan importante la semana que viene. Pero bueno, confío en mis compañeros y que con el trabajo que se está haciendo y la actitud que se está teniendo, lo puedan sacar adelante. Bueno, y la última, con los nuevos dueños. ¿Qué sintonía hay? ¿Promesas? ¿Hay mayor confianza con los anteriores? Sí, bueno, hay promesas y transparencia de lo que se está haciendo y se ve algún movimiento en el trabajo que se está haciendo y están cercanos a nosotros desde que llegaron. Entonces, pues ahora mismo, les digo que tienen mucho trabajo por delante y hay que apoyarlos. Gracias. 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 Gracias.